Cada familia, cada esposo, cada esposa, vino acompañado con un elemento potencial. ¿Quién era? ¿Ustedes saben? ¿Saben quiénes eran? Los que lo acompañaban a esas dos personas que unidas buscaban un espacio para acudijar a su familia seguro, digno. ¿Eran los niños? Definitivamente eran los niños. Y, carambas, pocos mencionan, grandes historiadores de nuestro querido Villa El Salvador, mencionan quiénes jugaron un papel importante. El papá y la mamá ya casados, comprometidos, ya constituidos, ya del hogar, tuvo hijos. Ya somos pocos, los adultos somos pocos. La gran mayoría en nuestro Villa El Salvador son niños. Participo en el grupo Ransol, que significa niños, niños, adolescentes, organizados del MANTO. Trabajo pediendo comida y estoy en el tercer grado de secundaria en el Colegio Francisco Boronense. La experiencia sobre estar realizando acá en el CONA de Villa El Salvador, sobre el seguimiento que seguimos dando, sobre que, bueno, ¿para qué queremos un CONA de Villa El Salvador? Para nosotros participar y que se escuche nuestra voz como niños y adolescentes que somos. Y, por eso, podemos participar en diferentes lugares públicos y también en otros lugares, en la familia, en la casa o, si no, en la comunidad. Es por eso que nosotros seguimos impulsando con las demás organizaciones el CONA en Villa El Salvador. Mi nombre es Jordan Medina, tengo 14 años, estoy representando al MANTO y también a las organizaciones de infancia. Trabajo en el mercado, tengo un puesto pediendo ropa. Estoy en el Corinto Parí, Inglaterra, 665. Pertenezco a grupos NATUS, que significan niños y niñas, adolescentes, trabajadores y unidos por siempre, que se reúnen en el mercado, ¿no? Bueno, como ha estado diciendo mi compañera Cielo, nosotros hemos estado luchando, no un año, dos años, ¿no? Hemos estado luchando varios años con los regidores, hemos estado, ¿cómo se llama? Haciendo reuniones, eventos, foros, ¿no? En el año 2015 hicimos un foro, si la niñez te preocupa, participa, donde participaron organizaciones de infancia y regidores. Y lo bueno que se pudo sacar en ese foro fue que los regidores firmen y se comprometan a una hoja a crear un conden bien salvador. Y se está logrando, pero poco a poco.